Duh, 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 duh Oh, oh, oh Sí, 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 sí If you run away, you run away I know you think about it everyday How can I say no to that pretty face? Baby, we can leave the day Te juro como tú me gusta, no me gusta nada Hace tanto tiempo que en mis sueños te buscaba Quiero estar contigo cada madrugada Y que me despierta y con un beso tu mirada Baby, let's run away, run away Run away, run away, run away Con la luna llena, solos en la arena Run away, run away Run away, run away, run away Con la luna llena, solos en la arena Let's go Cuando caminas para ser mall, culo grande sin sur y temor Más tú te pasas por tu plaza con tu cuerpo sembrando el terror Soy fanático de tu juego, tú eres coqueta sin ego Rompo el GPS, dentro de ti me explondo y navego Si no vamos a la fuga ni furia no puedes encontrar con mi plan de escape Solito en la arena, con par de botellas puede ser que te destapes Si vale, mi vieja el pelo te jale Hightack soy un loco de menta que todo le sale Dominicana, colombiana, mi mexicana, latinoamericana Todos estos palomos roncan de dinero y plomo Pero llamo del silencio calladito te la como es que me trae Ay, ay, en un viaje sigue poniéndome high Y así me trae, ay, ay Tú si me gustara te toca darme like, baby Runa, 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 runa Runa, 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 runa Una luna llena, solo sin la arena Runa, 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 runa Solito en la arena, solito en la arena Mremento en la luna llena, también todo esto en morenas Una luna llena, solo ya en la arena Runner, runner, ya tra, ya tra Quiero quedarme contigo, de la noche a la mañana Quiero perderme tu ombigo, como ese fin de semana Desde el polo norte hasta el polo sur Quiero recorrerte a pragar Si me dices cosas tan bonitas Puedo darte lo que necesito Quédate conmigo, quédate conmigo I'll leave it all behind just to be with you Run, 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 run away now Run, 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 run away now Con la luna abierta, solo se enreda Run, 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 run away now